Hola soy Gimena Bueno es como vamos a hacer un tour en mi cuarto y entre mis ponies cuáles en mi colección en la casa de ponies Primero soy por la queso ponies Comedor ¿Como se llama? No, todo lo que vamos a hacer Un árbol con una flor es queso topia que me gusta y Esa es una noche de los días La primera temporada Bueno no se cuáles son Con la chica Bueno el gatito que no se llama Por eso se mueve la cola El espado que no lo vea El jadeo que no lo vea Pero no parece ¿Como se llama? Cuarta mas grande del mundo No se Con algunas casi no me voy a quitar Cuarta pequeño Mi bolso No que chato Mi auto Bueno no es mi auto Vamos Gimena Tengo aquí un dragón para cambiar el libro Que se dice ya voy por 5 Para los que entiendan inglés aquí esta Agosto En los que entiendan No se que idioma Agosto 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 Hola Pajarito no se que lo digo si no no lo puedo y como decíamos el gatito bueno el gatito que es la mezquita de ella pues ya el cocino del nocturno se interrumpo y la que trabajan en la espada aunque no se como decíamos si no saben no saben si honey rice no les he me olvidé no sé no me gusta esa freguita que yo no sé FLA RIDOSO Y TAMLADOSO UAAAAA ¿como se habla? es un conejito y el poni que es mi abuela y los ponis no se como se llaman y vamos, aquí esta mi sombrero para empezar ahí estoy en mi cama, mis cosas ahora voy a decir que dice acá GEMENA me llamo GEMENA te quiero mucho GEMENA de Alicia mi amigo hasta después te extrañamos mucho que voy a estar pronto que era mi maestro el año pasado estoy en tan solo en clase masculina GEMENA te quiero mucho mucho que te mejores de Alison mi amiga bueno, eso es lo posible GEMENA te extraño ese es el 2015 2016 de Majo madre que era mi hija te extraño mucho eres divertida y juguetona y juguetona y juguetona de Madre Madre ahí dice GEMENA te quiero mucho GEMENA es GEMENA perdón GEMENA te extraño mucho que te mejores bueno y este de Jose bueno si ustedes chicos la ven gracias hola hola GEMENA que te a ver Camila mi amigo te quiero GEMENA que te recuperes GEMENA besos y abrazos Camila te quiero dime que te mejores gracias dime que sigas mejor y que vuelvas pronto de Doteo gracias como estas? espero que te veas bueno 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 hay si ustedes lo miren bueno hola buenos días como hoy miren mi diario todo bueno eso fue todo por hoy que les haga 50 cosas sobre mi en un show chau no